Una persona que se olvidó y no dijo ala Nisim en Birkat Amazón, según la Al-Ajá no tiene que repetir. Pero eso que no tiene que repetir es únicamente si ya terminó Birkat Amazón. Pero si todavía no terminó la Al-Ajá, si no dijo todavía Barujatá Hashem, si en ese caso que vuelva otra vez y que diga ala Nisim. Aunque dijo Barujatá que vuelva y que diga ala Nisim, pero si dijo Barujatá Hashem, no puede decir ala Nisim, sino que tiene que continuar y lo que puede hacer si quiere, en el Rahamán puede decir ahí ala Nisim. Igualmente en la Amidá, si una persona se olvidó y no dijo ala Nisim, si todavía no dijo Barujatá Hashem, aunque dijo Barujatá, puede volver a decir ala Nisim. Pero si ya dijo Barujatá Hashem, no puede decir ala Nisim, sino tiene que continuar y si lo desea lo puede decir después del Ay Netzor, puede decir ahí ala Nisim. Ahora la pregunta es, una persona que él está a la mitad de la Amidá y parece que llegó tarde o está diciendo la Amidá con mucha cabaná, y él se da cuenta que si está en Bodín por ahí, si va a decir ala Nisim, no va a llegar a contestar Kedushá con el Hazán. ¿Qué es mejor? ¿Saltearse ala Nisim para poder llegar a decir, terminar la Amidá y poder responder Kedushá con el Tzibur? O mejor no, o que diga ala Nisim normal. Como dijimos que no hay que repetir que se olvida ala Nisim, entonces dice, bueno, mejor lo voy a saltear, ¿para qué? Para ahorrarme todo ese tiempo que tarde, me decía ala Nisim, terminar más rápido y poder responder la Kedushá. Hay que saber que no es así. Por cuanto que la tefilá en Hanukkah hay que decir ala Nisim, aunque para él le parezca que qué, aunque según Alajá no hay que repetir si se olvida, eso sí se olvida. Pero él no decirlo es un problema, y por lo tanto, aunque no va a poder responder Kedushá, va a ser como cualquier caso que uno escuche a la Kedushá a la mitad de la Amidá, que se queda callado y escucha. Pero no por eso tiene que saltear Nisim, sino que siga todo con normalidad.